¡Suscríbete al canal! ¡Mamá! ¡Vaya nada más eso, cabrón! ¡Vaya a ser un golasísimo! ¡Y cómo se impuso a pincheslatan ante todo! ¡Huevo puto! ¡Quítense a chingar! ¡Métanlos madreo! ¿Y ustedes han de estarse preguntando que están en División 5? ¿Por qué ese gol tan fácil? ¡No, señores! ¡Estamos en Primera División! ¡En primerito! ¡Row to campeonato de Primera! Este... Y bueno, vamos ganando unos cero, minuto uno ¿Qué pedo al faltar? No sé, güey. ¿Qué pasó? No, o sea, de que vamos ganando... No, no, no. ¿Qué pasó ahorita, güey? ¡Ah! No sé. ¡Mano! ¿La falta ahí, güey? ¿Cuándo? Marcaron mano, güey. ¿Marcaron mano? ¡Ay, güey! No son los mismos vatos, ¿eh? Del partido anterior. El partido anterior estuvo muy chingón también, señores. Váyanlo a ver al canal. ¡Ay, cabrón! ¡Aguarra, güey! ¡Ahí va mi igua, güey! Sí, güey, no sé por qué no la agarró. ¡Ah! ¡Qué buen pase le puse, güey! Sí. Al canal de alfaltiña. Ahí va a estar el primer episodio. Bueno, no sé qué episodio sea, pero... El primer partido de esta... De este show. Vamos a... ¡Ay, no, ya lo alcanzo! ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¡Sí, es que lo panzón! Bueno. Ahí te va, ahí te va. Vámonos, güey, vámonos. Estamos solos. Bueno. Ya te vi, ya te vi, ya te vi. ¡Uy, se la supo! Ya te vi también. Ah, ya te vi también. No, no. Oh, sorry, sorry. ¡Oh! Está un poco... ¡Ay! Fuera, 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 fuera. Fuera el lugar, ¿no? Bien, sí. Sí, a huevo. ¡Ay, señores! Pues... Estamos jugando bien. Ahora sí, ya puse mi cámara. Olis, aquí estoy todos. Aquí estoy yo. ¿Aquí estoy todos? Aquí estoy todos, hijo. Va, la jugada la falta. Tú te la sabes. Señores, si quieren ver un gol de clase mundial. ¿Por qué no puedo tirar? Ok, ahí está. Ahí no me lo han dado. Ahí va. Creo que iba bien, güey. ¡Ay, güey! Bueno, bueno. Nos pasamos. Sí. Ah, señor, vayan a ver el otro video, güey. ¡Cinches golazos, güey! Sí, güey. Los tres estuvieron chingones. Sí, sí, sí. Pero ese sí estaba de nomás. Sí, la jugada, güey. Ay, eh... Ahora, si quieres... Ya te vi, ya te vi. Está... ¡Yee! Por nada, 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 nada. Era un poquito antes, güey. Sí, güey. Normalmente antes, como no ponía mi cámara, me sacaba los mocos y ahora ya no puedo. Es triste, ¿no? Sí. Un poco. No puedes sacar los mocos, güey. Sí. Más cuando son como costritas. Están pegadas en tu fosa nasal. Esto ya, esto ya. Es agradable, güey. Ah, sí, ya sé. Más cuando acabas de comer, güey. Imagínate. Lo bueno es que ya comí hace rato. Vas, 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 vas. Ah, se la supo, se la supo. Huevo. Ah, es de ellos, güey. ¿Es de ellos? Sí, güey. Ah, qué mamá. Ah, no, bueno. Falta, güey. A estos, güey, les gusta pegar. Vámonos, vámonos, vámonos. Aquí los violamos. No. No me agarra nadie. Ahí está. No, falta. Ah. Buena, güey, te recuperaste. Voy a cambiar para acá. Ahí voy, ahí voy. Ay, buena, buena. Casi no corres, latan, güey. De repente se... Se tarda como en arrancar, güey. No, pero un chingo. Como media hora, güey, yo creo. Sí, güey. Antes, cuando tenía los cinco de esquina, se hacía todo bien rápido. Un poco más rápido que ahorita. Vamos, 1-0. Ay, güey. Bien, bien. Tranquilidad. Ya te vi. Ya viste, ya viste. Ay, pinche porterito. Y se queda ahí el puto, güey. Pégale, pégale la falta. Ya, huevo. Lo que ya madriero. ¿Te podría decir que se jugó la vida en esa pelota? ¿Crees que podemos lograr el campeonato, güey? Seguimos cerca. Si seguimos jugando... Ay, eh... Uh... Como... Como normalmente venimos jugando, sí, güey. Sí, ¿verdad? Sí. Ay... No, puede ser. Ay, no mames. Bueno, ¿qué? Pero... Algo que sí es cierto, señores. Nos hemos acomodado muy bien con el París. O sea, de venir jugando con el Real, con otra formación completamente diferente. Sí, güey. La verdad es que sí, ¿eh? Ay, 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 ay... Bueno. Ay, 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 güey. Ay, 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 ay... ¿Pedón? Ay, ay, ay. Ya. O sea, nos hemos acomodado bastante bien. ¡Vámonos, papu! Bien, güey. Ahí te va el centro, ¿eh? No, no iba mal, pero no es su especialidad. ¡Ah, no vi que la tenía! ¡Ah, mierda, güey! La están cagando ahí mucho en unos pasecitos. Sí, en una de esas, güey. Ajá, falta. Ah, no, fuera. ¿Fuera, por el lugar, no? Sí, sí, sí. Ok. Ah... Bien corto, no la banda. Espero no haberla cagado. Ok, no la cae. ¡Ah! La que iba a pasar ahí donde estaba Cavani otra vez. Está como muy lento mis muñequitos. ¡Olé! ¡Buena! Así era, así era. ¡Buena, güey! ¡Oh! Cruzándola todo, señores, ya saben. Cruzado y gol. Bueno, no fue gol, pero casi. Punto penal, punto penal. Ahí voy disimuladamente. ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ay, no mames! ¡Rodriguez! ¡Ay, de túnel! ¡En serio! ¡Yo voy, yo voy, yo voy! ¡Ah, güey! ¡Cómo mueven ese varón! ¡Ah, güey! Este es el omnipresente, güey. Sí, güey. Hay que tener cuidado con el picho omnipresente. ¿No extrañas al omnipresente, Alphalte? No, porque ya tengo a Aurea, güey. Ah, sí, güey. ¡Buenísima, güey! Sí. ¡Hola, güey! Señores, yo no sé qué le hicieron a la falta, pero... Estoy tirado atrás, güey. Pero, piche, ya juega muy bien, señores. O sea, aguantaste muy bien todas las jugadas, güey. Como tres oportunidades de pase, las aguantaste chido. Sí, pero es que te ibas solo, güey. Sí. O sea, esos matos venían bien atrás y ya no te alcanzaban, güey. Sí, no. Olazo, güey. Muy buena. 2-0. 2-0. Y cinco goles de Ibra en dos partidos, ¿eh? Ahí me dices tú qué chou. No, 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 no. Ay, güey. Para ese maricón. Ah. Falta amarilla, ¿no? Coteado. Oh, sí. Sí, güey, amarilla. Hay que tener cuidado con ese, güey. Sí, ¿no? Pulsar, güey. Venga, venga. Ay, güey. Ay, güey. Vámonos, vámonos, vámonos. Ah, soy yo. Sí, así era, así era. No mames, cabrón. ¿Qué quieres que la clave, Faltini? Clávala, güey. Sí, la clavo, señores. Va a ser gol. Sí, yo, yo digo. Ponme un poquito de efecto. Creo que va bien, güey. ¿Va bien? Ay. Oh, no mames. No iba mal, no iba mal. Eh, va afuera, güey. Afuera, ok. Así, pégale. Fuuu. Seguó culerísimo, güey. Buen intento. Buen intento, David Luis. No le hagas caso a Falta. Sé que hiciste lo mejor que pudiste. Así, Alain. Oye, ahí está tuya. Ah, mierda, güey. O sea. Bueno. Esos güeyes van a ser rage, güey. Porque sí, la verdad. A comparación del otro partido. No traen tanto, güey. Sí, el partido anterior. La verdad es que estuvo muy más complicado. Yo creo que fue el complicado al inicio, güey. En lo que nos adaptábamos. Porque era el primer partido que jugábamos. Sí, porque no calentábamos. Entonces. Como quieras. O ese cambio a Cursawa por Max, güey. Pues para que no vaya a hacer sorpresitas. Yo creo que sí, güey. Sí, güey. Hay que asegurar. O sea, ya está jugamos acá como director técnico de verdad. No, ya. Es otro tropeo, señores. Es que no mames. Está bien. O sea, aquí es error y gol, güey. Sí. Sí, sí, sí. Entonces. Pues sí tienes como que cuidar muchos detalles. Porque. Tener un vato con una amarilla. Pues ya no te le puedes barrer a alguien a gusto. Exacto. De hecho, ¿sabías que los mundiales de FIFA? En la Interactive World. No se barren, güey. O sea, nadie se barren, güey. ¿No? No, güey. Es bien cagado. Porque. Pues, ¿cómo no te vas a barrer en un juego de fútbol, no? Y era. Madre, güey. Señores. La falta que pedo. No. Mira nomás. Ahí paso yo. Ahí paso. ¿Dónde estoy? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí salí. Sí salí. Mira. Adiós. Y al ángulo. Es que, señores. La falta ya la está metiendo al ángulo. O sea, ya no solo la está metiendo. Es que lo no entra, güey. Tienes que darle todo ahora sí, güey. Sí, güey. Ah. Portero. Venga la falta. Chingatelos a todos. Ah. Güey. Ahí está, buena. Dame el... Oh. Bien, bien, bien. Güey. Ahí te va el Santos. ¡Ya! Ahí está. ¡Chilena la falta! ¡Ájale! Güey, ¿por qué no se echó la chilena? No se le echa conmigo, güey. ¿Quién sabe qué pedo? ¡Ah! Porque le caigo mal. Ahí está. Oh, ese güey también es medio lento, el cabrón. Sí, güey. Pero sí hay situaciones donde sí responde chido, güey. Sí, güey. Ay, ay, ay. Buen lugar, güey. ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Capito? ¿Llevamos 3-0? Ah, sí. ¿Llevamos 3-0 ya, sí? Ah. Ya me estaba sintiendo bien, pero sí. Porque le pegó muy bien y María, güey. ¿Le pegó la cagoda? No, mame. Ahí estoy, estoy. Adelante de la... Ahí. No. Mierda, güey. Roja, cabrón. Roja, güey. Uuuuuh. ¡Hoy, güey! No, amarilla, güey. No, mames. Eso debió haber sido roja. Sí era roja, güey. Porque exactamente le diste cuando se volteó. Uy, bueno, güey. Y la perota que sale disparada. No, no, mami. ¡Aaah! Pepe. Madres, ¿dónde está el balón? Ayuda. ¡Ayuda! ¡Ay, cabrón! No, muchos blancos, pocos de sal. ¡Ajá, güey! ¡Qué huevo! Es todo, señores. Ahí está. ¡Córrele, córrele! Madres. Pero córrele a agarrar a ese cabrón, porque se me fue. Me da falta anticipando las jugadas. ¿Ven? ¿Ven qué bien? ¿Quién juega ya la falta? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos, papi! ¡A huevo! ¡Aaah! ¡Qué bastardo! Güey, le hice como topo, no sé. Sí, muy fea, güey, la verdad. Una cosa horrible, güey. Sí, ¿no? O sea, como que se contorsionó. La verdad, la apreté para hacer algo especial, pero... Pues especial no hizo ni madre esto. Estás... Pero vean, señores, es que no nos dejamos hacer nada. ¡Oh, güey! ¿Vean? O sea, el Laurier es como el omnipresente, omnipotente. ¿Veanlo? Vete tú, vete tú. ¡Uy, casi! Para hacer defensa le pegan muy bien los dos laterales. Sí, güey. Sí, ¿no, güey? Ahí va. Creo que va bien. ¡Oh! ¡Oh! Casi. Está más abierto. ¡Ah, qué puto, güey! Buena, güey, buena, buena, buena. ¡Ole! Sí, como que dijo, ¿dónde quedó la bolita? Estuvo muy raro eso. Vamos, vamos, vamos. ¡Ah, no, bueno, güey! ¡Buena, ahí, Marcelo! Eh, me voy a agarrar a correr para adelante. Ok. ¡Ya! ¡No! ¡Qué cagado, güey! ¿A dónde vas? ¡Ah, espérame! ¡Dijo, ¿a dónde vas, güey? ¡Ah, qué cagado estuvo eso, güey! ¡Ah, no mames, cagadísimo, güey! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡No me la pasó, güey! ¡Déjame, Rodríguez! ¡Ay, eh! ¡Ay, eh! ¡No! ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡No! ¡Uy, portero! ¡Bien! ¡Buena, güey! ¡Pinche trapa anda con todo también, güey! Señores, es que yo creo que también tiene que ver mucho el portero. O sea, ya estamos... Si no, seguro... Bueno, sí, seguros, güey. De que no la va a cagar. Sí. Ahí te va el centro, segundo. Segundo. ¡Ah! ¡Ah, no! Era primero. Madre, estoy defendiendo medio pendejo. ¡Oh, no mames! ¡Oh, alfaltad! Nos hizo la alfaltiña, güey. No, está pendejo. Mira cómo acabó. ¡No mames! Se trabó el muñeco. No avanzaba. ¡Oh, falta! No. O iba a remarcar fuera del lugar, creo. ¡Pá atrás! ¡Pá atrás! ¡Pá atrás! ¡No más! Me piche control de balón todo, puñeta. Ahí te va. Le pegas así a falta. ¡Ah! Ah, bueno. Hay que intentarla, señores. Ahí salen los bolas. ¡Ah, cabrón! Yo, en mi mente, la vi de pinche volea. Boté pronto, segundo palo, güey. De campanita. Pero no. Gloveado y de repente raso y colocado. ¡Exacto, güey! ¡Vámonos! ¡Ya te vi, papu! ¡Ahí estaba solo, papu! ¡Oh! Está duro, güey. Está duro el pinche Keylor. ¡Olé! Este billete. ¡No! ¡Para ninguno de los dos! ¡Ah, falta! ¡Ahí lo voy a meter, güey! Sí, es lo que te voy a decir. ¡Clava la alfalta, por favor! Con David Luiz. ¡Ah, jale! ¡Sí le pega bien, eh! ¡Ah! ¡Dale! ¡Ah, al final de cuentas David Luiz lo contió! Sí, nunca dijimos si él la alfalta o yo le íbamos a meter. Sí, nunca dijimos. Dijimos David Luiz que le pegaba bien. ¡Exacto! ¡Dando vuelta a los culeros! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Ahí está! Se llevó a tres ahí, vean. ¡Oh, mira! ¡Ay, papu! ¡Güey! Siete goles en dos partidos. Ningún gol en contra. ¿Qué es lo que está pasando alfalta? No, no, bueno. ¿Qué, qué? Nos estamos convirtiendo en dioses, güey. Sí, ¿verdad? Estamos como pasando de Super Saiyan a fase dios, algo así. Sí, güey. Y aguantaron balas los vatos, ¿eh? Sí, güey. Nos han salido, ¿eh? Venga, portero. Ahí te va Zlatan, güey. Oh, casi. Sí le ganas, sí le ganas. ¡Ah! Buena, güey. ¡Ay, güey! Bueno, güey, muy puñetín. Sí, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah, güey! Señores, ganamos, señores. El primer partido está en el canal de las faldas. Y de visita, güey. Y de visita, güey. Y 4 a 0, otro pedo. Recuerden que el primero y el siguiente, bueno, el anterior y el siguiente van a estar en el canal de asfaltiña, para que sigan este, pues, esta, ¿cómo se puede decir, güey? Esta temporada, ¿no? A ver si somos campeones. Y bueno, dejen su like si les gustó. ¿Un comentario último de falta? Pues nada, que compartan los videos, güey. No es cualquier cosa estar jugando y ganando en primera división. Ya sé, la neta sí es cierto, güey. Sí es cierto. Pero bueno, besote. Y adiós, señores. Bye.